Nacer es lo primero que un ser humano hace. El bebé es el que nace y él lo hace solo, fuera de la manera que fuere o con intervenciones. Pero de todas formas, tú hiciste esta tarea solo o sola. Claro, papá Dios estaba allí, pero humanamente fue tu tarea y fue mi tarea. Muchas veces el médico y todo el equipo que está interviniendo en el parto se preocupan por la madre, pero muy poco por las emociones del bebé. Lo que a continuación te preguntaré te ayudará a tener una orientación en el cómo haces tú las cosas, porque esta primera tarea de nacer marca los haceres de tu vida. ¿Te has sentido presionado o presionada en lo que haces? ¿Solo tú sabrás? ¿Tardas mucho en hacer tus deberes o trabajos? ¿Te has sentido perdido o perdida en hacer las cosas? ¿Sientes que te asfixias muchas veces ante tareas o deberes? ¿O te ha pasado que esperas el último momento para hacer algo? Estas y muchas preguntas te darán las pautas para llegar a sanar tus heridas o confusiones en el hacer de tu diario vivir. Porque por ejemplo, se experimenta la sensación de dificultad en hacer una tarea por más sencilla que sea. Puede ser que tu nacimiento o tu paso por el canal del parto fue muy difícil y eso quedó grabado en tu memoria prenatal. Y entonces al hacer tus tareas las encuentras con obstáculos, así como fue tu primera tarea o trabajo, es decir, nacer. O sientes que te asfixias en tus deberes quizás o tareas o responsabilidades, pues lo más probable es porque también en este periodo de nacer tuviste esa asfixia. Explora entonces tus emociones, te invito a eso, ya que las detectes. Una vez que hayas averiguado todo esto, porque también suele pasar que sientas ansiedad al hacer algún trabajo, tarea, que sientes que no puedes. Y te va a dar un ejercicio muy bueno y práctico para que logres superar esas dificultades. Vas a decirte, ya nací, logré nacer, fui capaz de nacer, por eso soy capaz de hacer esa tarea o ese trabajo por más difícil que sea. Gracias.